¡Alto Virgo! Como si Lionel Scaloni no tuviera suficiente movida mediática entre sus dirigidos con las aventuras pasionales del discolo Rodrigo de Paul, ahora resulta que surgieron fuertes rumores de que la enamorada de Lautaro Martínez lo habría gorreado sin atenuantes. Como si se tratara de una impúdica jugarreta del destino, hay que decir que no fue otra que Juan Danara quien ofició de Celestina entre el 9 de la selección y su novia Agustina Gandolfo. La especulación que gana Terreno es que Lautaro se habría comido una icardeada de parte de su compañero Joaquín el Tucu Correa. TN. Agustina Gandolfo, la novia de Lautaro Martínez y una supuesta crisis que hace temblar a la selección. ADN Sur. ¿Y cardearon a Lautaro Martínez? Un jugador de la escaloneta sería el tercero en discordia en su relación. Son dos boludos. Estos quilombos de futbolistas nos encantan porque la escaloneta está pasando un momento crudo. La verdad estoy asustada. Y se debe a una especie de triángulo entre Lautaro Martínez y el Tucu Correa, ambos de la selección, ambos compañeros en el Inter en Italia. Y una chica muy hermosa que se llama Agustina, que es la novia de Lautaro Martínez. Era mujer, pero fue novia del Tucu Correa antes. Mamá, qué quilombo, se está armando por toda la vida. Tuvo un rifirrafe ya con el pasado con el Tucu Correa. Y ahora dicen que hay un revival. Y que entonces son agudos toda la vida. Otra que Icarri y el otro Mauro. Mauro. ¿Me podés dar la foto, por favor, Cintia? Lautaro Martínez es joven, millonario, juega en la selección, es campeón de América y está marcado. Así y todo lo hicieron cornudo. No hay salida, no se salva nadie. Voy una cara nueva que está hablando de mí. Escalón y viendo que los perjudos de Lautaro Martínez y de Paul no paran de ser tendencia. Se va todo al carajo. Mañana te espero. Ay, qué ordinario. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al tema. Todo fue increyendo porque Lautaro Martínez cerró el Instagram. Entonces eso hizo pensar que era porque no quiere más comentarios porque le estaban diciendo perjudos. Directamente. Marcelo, antes que nada, es un amigo. Lautaro Martínez cerró su cuenta de Instagram. Sí. Agu Gandolfo publicó este mensaje en su historia. Sí. Especulaciones sobran. Certezas ninguna. ¿Por qué me dicen? Y es claro, porque había puesto ella, el amor que das es eterno. Ah. Y un fondo blanco. ¿Qué pasa con el papi? 1978 se separó Luque. 1986 se separó Valdano. 2022 se separó Lautaro Martínez. El hijo creer. El hijo creer. El hijo creer, maestro. Y Cardi cuando se dio la noticia de Lautaro Martínez y la novia. Fíjate esto. ¿Tu padre, hermano? Sí. La calle Cornelio Saavedra. ¿Cornelio Saavedra? Cornelio Saavedra. ¿Queda para allá? Gracias, corneta. Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. Hace tres semanas recién subió el último posteo con él. Hace tres semanas que ya no postean nada con Lautaro. El último posteo es del cumple de su hija. Y también puso otra frase así como, bueno, a veces los finales no son tan felices. Tujo Correa aparece en esta historia porque habría tenido algo con ella en el pasado y se decía que estaban un poco juntos. ¿Saben quién se lo presentó? A Lautaro Wanda. El porta tres caras. Entonces ese no era el tape, era el otro. Los pibes corriendo a cubo Correa después de correa a Lautaro Martínez por el mujer a dos meses del mundial. Lautaro Martínez y Correa en el entrenamiento de mañana. Acá se están midiendo los dos. Tengo miedo que termine muy mal esto. De esta manera no tenemos ni idea de cómo continuará este mediático desencuentro entre Lautaro y su novia. Pero lo que estamos en condiciones de afirmar es que no había ninguna necesidad de que estando a pasitos del mundial vengan a tratar públicamente de corneta al 9 de la selección. Disculpa, ¿me interesa un cuarto de masitas? Masitas, no tengo nada. Para vos tengo cuernitos. ¡Es una roca! Le falta un poquito de códigos. No vamos a sumarnos a esta versión que por un lado no tiene fundamento y aunque lo tuviera, son siete partidos del mundial, ahora sí, que hay que ganar. Sí, para ser campeón, sí. Siete partidos. ¿Siete? Es una de las pocas alegrías que podemos tener en este año. ¿Vos sabés que estos muchachos de estos programas están tratando de arruinar la posibilidad que tiene la ruta del mundo? Tampoco, tampoco. ¿Por qué no se dejan de joder con las minas de los tipos? Y los tipos de las minas. Dejen jugar a la selección. Pero lo hacen ellos esto. ¿De dónde sale esta versión? De la nada sacan a estos dos y dicen... Bueno, se hacen los logis. Listo. No se toca a la selección hasta diciembre. Hasta el 21 de diciembre, 20 de diciembre, no se habla de la selección y sus mujeres. De esta manera yo conozco a los jugadores, por ejemplo. Yo no sabía quiénes eran ellos. Ahora los conozco. A guiar de alegría a conocer a los jugadores porque te van a tomar todo en tu quilombo. Comprate el álbum. ¿Cuánto es el quilombo de amores? Y las fumuritas, si los querés conocer. Qué locura. ¿Qué más amores? Te presento Vientre Plano, un potente bloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce, salada y te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal. Mirá. Vientre Plano contiene extracto de Fasiólus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Bueno, ya voy a despedir a Ricardo, que se tiene que ir a otro compromiso. Volvió un clásico, volvió Scorjito y festeja el mes de la dulzura con todo. Búscalos en Facebook, Instagram y en internet de todas las novedades. Todo es exquisito. Los clásicos alfajores, conitos, bizcochitos y galletitas. Los maxi alfajores, jorgelín y las bandejitas para compartir con Jorjito. Siempre es una feliz dulzura. Escorjito, el más rico, escorjito, qué buena tu amor. Bueno, escena. Buen día. Mire, yo ya pagué la carreo, pero me parece que hubo un error acá, porque el auto no estaba mal estacionado. A ver, déjeme ver. Son 560 pesos. No, no, me parece que no me estás entendiendo. Quiero que me escuches. La franja amarilla no estaba bien pintada. ¿Cuál es? No me tenían que dar la letra de Relato Solvaje. Muy bien. Eso pasa. Qué película, Relato Solvaje. Todos los días. Bombita ahí, gira la bombita. Pero sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Una realidad que padecemos todos los días. Ricardo. Un gusto. Qué lindo tenerte. El mejor panel de la televisión. Gracias, que lo digas vos, querido.